Mi corazón late por ti, tú me quieres por ti Mi amor, ¿cómo dejarte ir si para mí ocupas el espacio suficiente? Let's all be right down Si tú me quieres, me amas, me adoras, me buscas Entonces yo no quiero perderte Si tú me amas, me quieres, me adoras, me buscas Es algo que me hace más fuerte Si tú me quieres, me amas, me buscas Si tú me quieres, me amas, me buscas Yo no quiero perderte, a mi lado pienso tenerte Es que tienes algo que a mí me enloquece Algo que a mí me pone de mente Me he dado cuenta que eres mi suerte En mi corazón siempre estás presente Tu amor me hace más fuerte Me sigo esperando por volver a verte Mi corazón late por ti Me fascinas, baby Mi corazón late por ti Me hipnotizas, baby Si tú me quieres, me amas, me adoras, me buscas Entonces yo no quiero perderte Si tú me amas, me quieres, me adoras, me buscas Es algo que me hace más fuerte Si tú me quieres, me quieres, me amas, me buscas Si tú me quieres, me quieres, me amas, me buscas Si tú me quieres, me amas, me buscas Si tú me quieres, mami Yo te juro que te bajaría la luna si tú me lo permites solo por amor Si tú me quieres, baby Contigo me quedaría en ala, me impediría en mi todo Así que suéltate conmigo, ya no somos amigos Rápido te beso y te doy cariñito, mi amor, te lo entrego Nada es pasajero, te soy bien sincero, me llevas al cielo Tú me quieres y yo te quiero Eres la única que tiene en mi corazón entero Y no hay nadie como tú, 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 tú Que me caricie como tú, 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 tú Y no hay nadie como tú, 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 tú Que me caricie como tú, tú, tú Mambo Sencillo El dúo perfecto Si tú me quieres, me amas, me adoras, me buscas Entonces yo no quiero perderte Si tú me amas, me quieres, me adoras, me buscas Es algo que me hace más fuerte Si tú me quieres, me quieres, me amas, me amas, me buscas Me buscas, me buscas Si tú me quieres, me quieres, me amas, me buscas Oye Tú lo sabes El dúo perfecto DJF Rekord WJ Family Rekord Es diferente tener liga pa' matar A que no tener liga Estos son los míos, oíste Estás entendiendo Pa' llegar acá Te hace falta Que te dé clase Oíste Es diferente U Les Si A A Don Si A A A ¡Gracias!